¡Suscríbete! Estoy bien informado de El Colombiano, porque sabes que eres tú el que hace la noticia. No eres todo, eres el colombiano. El Colombiano. Hoy vamos a hacer otro viaje que nos va a llenar el corazón de mucha emoción. Siempre he defendido la teoría que la sociedad sí puede entrar a nuestra aula sin nosotros estar metidos en ella. Yo sí puedo recorrer Medellín aquí sentada con ellos. Yo sí puedo conocer Colombia y estar desde la Guajira a Estapasto aquí sentada con ellos. Y ahora con el mapa Mundi puedo darle la vuelta al mundo aquí sentada con ellos. Nos hemos apropiado del mundo. Y llegamos a España. Inicié en el 2007 de una manera muy empírica, trabajando con los niños, artículos de prensa como contador de historias, donde acercaba al grupo a que conocieran historias reales, personajes reales, para que ellos se apropiaran de un contexto de ciudad, un contexto de país y un contexto mundial. Porque esto ha facilitado que su expresión verbal sea más amplia. La tranquilidad para ellos dirigirse. El explicar lo que sucede frente a lo que ven en las noticias, frente a las imágenes que ven también en el periódico, como la capacidad de relacionar y de poder interpretar una noticia. Entonces creo que ellos, a pesar de los cuatro años que tienen, lo han asumido con bastante facilidad. Es una ganancia muy grande poder que ellos a su manera expresen lo que sienten frente a esa imagen que ven. Desde que estaba en la universidad yo estaba convencida y siempre tenía como esa espinita que había una manera distinta de enseñarle a los niños algo tan importante como era la lectura y la escritura. Es una experiencia nueva, son cosas que pronto uno en la universidad trabaja muchas cosas, como el constructivismo y cosas como enriquecedoras con los niños, pero a veces es muy difícil como traerlo al aula. Pero esta es una forma nueva de hacerlo, entonces me gusta por ese lado. Lo más importante es enseñarles a los niños, afianzar en ellos un análisis, una capacidad analítica, crítica, argumentativa, donde ellos se apropian de una historia, donde ellos se vuelven transmisores de historias, donde ellos llegan a sus casas y generan inquietudes en el papá y la mamá, que para mí es una alegría grandísima cuando el papá y la mamá vienen y me piden permiso para leer, entrar a leer. Profe, es que él me contó en la casa que bien pueda, o sea, que se nos vuelva un centro de socialización, me parece encantador. Me dice Samuel cuando llega un día a la casa, mami, ¿tú sabes qué significan esos colores y esos cinco aros de los Juegos Olímpicos? Yo, después está bien, hijo, no sé, los cinco continentes. Entonces, le nace la pregunta a los continentes y vamos a educar más allá. Puede que para él uno pueda escribir, pero ya tiene la idea de cuando lo escriba y lo pueda sentar, ya tiene una idea de lo que habla. Estas generaciones, el medio invade con toda la información y los niños leen de diferentes formas. Entonces, hay que entender en esos procesos cómo le vamos a transmitir nosotros como maestros esos conocimientos a los niños. Entonces, hay que aprovechar todas esas herramientas del medio porque es que los niños son visuales, auditivos, ellos aprenden de todo lo que ven en el medio. Entonces, es rescatar y conocer mucho las características de cada una de las edades para saber cómo llega ese mensaje al aula de clase, cómo llega al hogar, llega a las familias. Entonces, es eso. Yo pienso que es el compromiso, la observación, la constancia, la dedicación y como siempre lo he dicho, el amor. Con que uno impregna en los otros, el saber. Ha habido una flexibilidad referida a que yo me he acomodado a ese plan de estudios y cada maravilla que llega en Prensa Escuela, yo inmediatamente lo acomodo. Este año nos hemos apropiado de Blanco, de Bomberos, con C para ti. Y este año, pues cada año ha sido como muy importante para la propuesta de Prensa Escuela en el jardín. Y este año, en el 2012, lo más importante que nos ha sucedido fue la llegada de C para ti. ¿Y cómo es que se llama él? Sí, Roberto Urán. ¿Y tú te acuerdas de Roberto Urán que se ganó en los Juegos Olímpicos? Sí, una medalla de plata. Ay, sí, una medalla de plata. Ya a partir de mayo, donde allá hay un mayor aprestamiento de letras y de códigos alfabéticos, ya empiezan a haber silabeos, fraseos desde ellos. Por eso, cuando la profe pone Prensa Escuela en el tablón, a veces lo pone más bajito. Cuando yo veo que generó cierto interés, ellos se paran a leer. Y lo más bonito es que con los que van más adelantados en lectura, le leen a los otros. Por eso, ya en esta época del año, algo importante, al principio del año, la profe cuenta. Siempre cuenta, cuenta el título, cuenta fotografía, cuenta pie de páginas, cuenta. Pero ya en esta época del año, la profe lee. Ya coge el portador de texto y lee. Y ya los pongo a ellos a que lean, porque ya algunos han desarrollado esa habilidad. ¿Quién me cuenta quién es él? Fernando Botero. Fernando Botero. Fernando Botero, muy bien. ¿Pero qué va a ser Fernando Botero? ¡Pinta! 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 Ahora me van a contar qué dice acá. ¡Ga-le-ri-a de pe-so-na-je! Que mis hijos, puede que yo a veces no los conecte con la realidad, porque uno como mamá quisiera tenerlos en una burbuja aparte. Mónica logra de una manera muy sana conectarlos con la actualidad. Cuando yo llego a sitios donde hay reuniones con otros niños, yo veo que mis hijos pueden reconocer personajes que los otros niños no pueden reconocer. Y cuando alguien habla de Santos, mi hijo dice, el presidente de Colombia. Nos comprometemos con todo este país que necesita que las personas sean críticas, analíticas, que tomen una posición, que no estemos en forma pasiva frente a las situaciones, sino que seamos activos pero con argumentos. Es demostrar que sí se puede utilizar la prensa escrita para enseñarles a los niños el tema que sea relacionado con historia, con religión, con geografía, con matemática, con lengua escrita. Lo que uno se proponga como tema, ahí hay una buena herramienta, una buena implementación de esa herramienta que está ahí, que es la prensa. Prensa escuela es mi maestría y de verdad que nos ha dado cosas maravillosas y muy inolvidables para los niños. Y logran también tener como compasión por la gente que tiene escasos recursos, pero era consecuente como con la idea de nosotros tenemos, pero podemos darle a los otros. Y eso es otra cosa que logra la prensa escuela, que es hacer conciencia de que sí, que puede haber muchas cosas, pero nosotros también desde donde tenemos podemos colaborar. ¿Y qué recuerdas tú, cómo andan las maravillosas? Primero, una mariposa con un huevo. Muy bien. ¿Y después? Después, una briga. Muy bien. Después sale la mariposa. Sí, señor. Y después? A ver las alas. Muy bien.